Está Kevin, que yo no sé si tienen frío o mucho frío. ¿Estás ok, Kevin? Ya. ¿Estás preparado? Pues... Cuando quieras. Allá va. Solo la velocidad. Con la que mueve... ¡Wow! Ya ha hecho uno. Es alucinante, ya ha hecho uno. ¿De la concentración que tiene que tener? Son cubos de Rubik especiales que flotan. Normalmente no flotan. Ahí hay un lío. No, no. No, no lo tiene. Dos. ¡Vualá! Le he preguntado antes, digo, ¿hay alguno que se te complica? Dice, he hecho más de un millón. Amigo, todavía no respiró, por Dios. No, no. Los más complicados son los dos últimos. Ahí lo tiene ya. Uf. Tres. Pero va a ser diez. Va a intentar, va a intentar. Dice que los dos últimos son dificilísimos porque es cuando empieza con los estertores en la zona del diafragma. Aparte, el oxígeno te empieza a faltar y ya. El cerebro no va cuando falta el oxígeno. Cuatro. Lo tiene también. ¡Guau! ¡Cuatro! Sí, pero ya lleva un minuto, ¿eh? No, está en un nivel de preocupación que no... Si deja de hacer el cubo de Rubik es que está fatal. Cinco. Cinco. Muy buena apreciación, Pablo. Bueno, lo cogeríamos del pelo y lo sacaríamos. Este es mi plan de... La mejor parte. Se nota que eres socorrista. La respiración boca a boca yo puedo hacer. Bien. Pues ya está todo controlado y lleva seis. Empieza la parte muy difícil. ¿Vale? Le notas ya en el cuerpo que empieza como a mover. Sí, en la cara se empieza a ver un poco el agobio. Ahí lo tiene, lo tiene. Siete. Siete. Bien. Está a punto de igualar su actual récord que está en alto. Lo está pasando mal, ¿eh? ¡Guau! Un poquito atufado. O acelerando. Claro, es que no... ¡Oh, oh! Lo tiene, lo tiene. Se lo ha liado. Ocho. Ocho. Vale, uno más y ya habría superado su récord. ¡Guau! Vamos de generos. Al menos que consiga... Ya le podéis ver en el pecho ya las contracciones. No sé si va a poder con él. ¿Lo tiene? Sí, sí, los va a hacer. Nueve, uno... Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Oh. ¿Qué velocidad? Si va a toda velocidad, ahora cualquier enganchón sería terrible. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos! 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 Vamos a darle la enhorabuena, espectacular.